¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorcísimo de la vida. Saluden a Choc. ¡Hola Choc! Espero que estén muy bien, muy contentos el día de hoy. Y si no, pues vamos a hacer que pasen un buen ratito en lo que hacemos lo que vamos a hacer en el video de hoy. Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo, hace que unos 4 o 5 meses más o menos atrás? Sí, creo que sí, no mal me acuerdo. Hice un video sobre yo contestando una encuesta que no debí de haber contestado, que dijeron muchos, no, no lo contestes. Y al final me dijo mi nombre y ciertos datos. Bueno, básicamente es como una extensión de ese mismo encuesta, se le llama. Que se llama The Survey, algo así. Este es como que la parte 2, versión 2, algo por el estilo. Entonces, claro que yo dije, ok, déjenme pongo acá y lo hacemos, ¿ok? Entonces vamos a estar haciendo eso el día de hoy para ver si nos dicen más datos extraños sobre mí. Porque pues he escuchado que sí, de repente saben cosas raras. Entonces, bueno, ahorita nos vamos a pasar de este lado de la compu. Yo me voy a hacer chiquitita en alguna esquina, como lo hago en otros videos. Y pues bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse a este canal. Les va a encantar, se va a hacer su canal paranormal favorito. Y si tienen ideas de lo que quieren que yo suba o de que alguna cuenta rara en TikTok, en Instagram, en Facebook, mándenmelas. Ahí está un mail especialmente que hice para ustedes que se llama... Histórias Paranormales, algo así. Está abierto, abierto. Bueno, sí está escrito aquí. Aquí solamente tienen que abrir la pestañita y ahí sale. Ya, si no están suscritos a mi canal secundario, tienen que suscribirse porque ya tengo el tema de lo que va a ser mi primer video. Y si les gusta el chismón, loco, si el chismón es su pasión, de verdad, les va a encantar ese canal y esa historia que les voy a contar. Así que, suscríbanse a ese canal, va a estar apareciendo aquí. Suscríbanse a este también porque está súper padre. Y para llegar ya rapidito al milloncito. Y pues bueno, los espero en mis redes sociales, aquí van a estar apareciendo. Síganme en Instagram, que es lo que más tengo más a la mano. TikTok, estoy esperando subir TikToks casi todos los días. Y bueno, mi canal, no, mi página de Facebook y Twitter también tengo. Así que, listo. Antes de comenzar, simplemente decirles que los quiero mucho. Que me quemé aquí la cara yo por tonta. Y ahora sí, vámonos adelante con este video que me siento bichota con este collar o perro. Ok, ya estamos aquí. Déjenme, bueno, no, porque me voy a hacer pequeñita. Sé que no importa. Ok, entonces, está como muy cuadrado. Aquí está la compu hasta el final. ¿Y qué? ¿Nos acercamos o qué? ¡Hey! ¿Cómo me acerques? Ya le piqué y ni siquiera sé qué hice. A ver, quiero caminar. ¡Ah! Ok. El cuestionario va a comenzar ahora. ¿Estás teniendo un buen día? Creo que... ¡Yes! ¿Has visto alrededor? Eso es una puerta, la camita, la ventanita. ¡Ah! Le puedo picar. Me voy a acercar. Ok, no pasa nada. A ver. Ah, ¿le puedo picar? Pues ya estoy sentado y ya no me deja pararme. Ok. Bueno, le voy a poner... ¿Has visto alrededor? ¿Pero será de aquí? ¿Dónde está Chuck? Ok, creo que ya abrí. Bueno, sí, le voy a poner que sí. ¿Tus alrededores son familiares para ti? Sí. No, no son. Ok. Por favor, sea honesta con las siguientes preguntas. ¿Sabes dónde estás? En casa de mi mamá. Sí. La honestidad es la llave. ¿Tienes alguna enfermedad del corazón? Pues hasta ahorita creo que no. Qué bueno. O sea, como bien. ¿Te ha dado alguna vez un ataque de pánico? Eso. ¿Yes en inglés? ¿Crees en Dios? Siempre me critican un poquito cuando hago este tipo de preguntas. Ya saben ustedes que yo no creo... No es que no crea en nada, pero mis creencias no caen en alguna religión. Entonces yo siempre le pongo que no. ¿Deberías empezar a creer ahora? ¿What? ¿Crees en fantasmas? Yes, I do. Bien. ¿Estás contestando estas preguntas como... Por ti, por tu... O sea, con libre albeldrío. ¿Estás seguro que sí? ¡Yes! La honestidad es la clave. O sea, me está diciendo que no estoy siendo honesta. ¿Te sientes a gusto en tu cuarto? Sinceramente siento constantemente que me ven de ahí. Así que le voy a poner que no. ¿Si las luces se apagaran? ¿Te daría miedo? Pues sí, porque estamos de día. Y eso significaría que viene un meteorito. Así que sí. ¡Ah! Está bien. Todo es perfecto. Se abrió la puerta. Ok. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo vas a morir? Sí. ¿Te da miedo esa puerta abierta? ¿Cuál? ¿Esta? ¿O esa? ¿La puedo cerrar? No. Sí, sí me da un poco de miedo porque no sé qué pueda venir de ahí. Así que, yes. ¿Has visto alrededor? ¿Has visto alrededor? ¿Has visto alrededor? En vez de que este video fuera para ti, ¿ahora es sobre mí? Sí. ¿Tienes acceso a internet? Pues sí. ¿Tienes algún enemigo? ¿Tienes algún enemigo? Ah, creo que no. Si de repente desapareceras. ¿Alguien se preocuparía por ti? Pues, sí. ¿Estás solo? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Estás buscando afuera de las ventanas? ¿Has buscado afuera de las ventanas? ¿Has buscado afuera de las ventanas? Creo que hay unos ojos. O de este lado. Cierra, cierra. ¿Qué? No leí. ¿Conoces a la persona que está atrás de ti? ¿Choc? ¿Por qué no me da opción de sí si no hay? De seguro hay alguien atrás de mí. Una, dos. Estaba delante de mí. Gracias. ¿Conoces a la persona atrás de ti? Pues no. Relájate. Toma algún tiempo para relajarte. Estoy relajada. Eso te asustó un poquito. Tres puntos. ¿Sabes qué está pasando? Realmente no. No entiendo qué está pasando. Hay alguien atrás. Bueno, ¿y por qué no me cierran esa puerta? A ver, voy a ver si hay alguien. Ya no están los ojitos. No. ¿Crees que hay una persona en tu cuarto? Se está poniendo bastante explícito. No. ¿Eso es suficiente para ti? No. ¿Pero qué? No entiendo. Bueno. ¿Quieres terminar el... El... Esto? No. Ok. Yes. No. Te puse que no querías salir. No. Ok. Buena elección. El cuestionario seguirá. ¿Eres una persona valiente? Sí. No, no eres. Mejor, entonces para que me preguntas y de todos modos me va a decir él. Ni siquiera estás... No estás calificado. ¿Qué? No, no me quiero ir. No. Voy acá. Vean. Me dice yes. Y luego si le pongo en... No. No quiero. Stop. 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 No. No. Ay. No me deja. ¿Qué onda? A ver. ¿Tengo que hacer otra cosa? Ok. Me voy pues del cuarto. Ya. Maldita sea. Ok. Le voy a poner sí nada más como por propósitos del video porque... Ah. ¿Puedo caminar o qué? No. Ok. Ya pudimos. Vamos a salirnos. Ok. No estoy calificada. O sea. No. Vamos otra vez. Bueno. Pues aparentemente no estoy calificada para ese... ¿Cómo se llama? Pues sí. Porque por más que le... O sea. Ya ahorita ya pausé la grabación. Le puse todo diferente. Bla, bla, bla. Y me decía lo mismo. Entonces no sé si es el bug. O qué. Porque pues... No me salió nada. No estoy calificada. No estoy lo suficientemente terrorífica para ese. Pero bueno. Voy a buscar otros más de ese estilo. Y les voy a enseñar aquí a ver ustedes qué opinan. Porque pues sí está muy extraño, ¿verdad? Y bueno, fantasmitas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo sé que quedó así como raro. Así que déjenme ver si mañana les puedo traer otro. Así, de este estilo. Y bueno. Los quiero. Nos vemos al siguiente video. No olviden suscribirse. Y darle like a este video si les gustó. Porque no estoy calificada. Denle like para no sentirme mal porque no estoy calificada. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Besitos. Bye. Bye.